bueno pues señores y ahorita pues ya los hipotes pues ya van en camino y nosotros pues yo sé que nosotros y yo su servidor y ustedes pues creo que nos va a acompañar yo sé que mi hermanita yesenia también nos va a acompañar aquí este recorrido pues si no se oye mucho el audio es porque miren señores a quien no se le antoja darse un chapuzón en esta posita solo miren alguien que quiera tomar una foto allí pues tómalo ahorita capturen 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 para que la ponga de estado vaya estudio ya les di suficiente tiempo creo yo y los hipotes pues ya van allí miren ya pues la olga ya siempre no deja de comer siempre con su bolsa y churro en la mano y por eso está como está que la olga nunca deja de comerle dios hay por eso está como está le digo de qué crees que es para usted este bolado de una coquecha ahí está pero si no es de coquecha si no es de coquecha que es de que creen que es de algún no puede ser de de gavilán habado o de las plumitas que llevan las más grandes los martines a lo que ponen los huevos negros las catrachas a las catrachas para quién ella es catrachita bonita la cipota ay la andrea pues andrea y entonces va a ver si es caliente para la andrea sigue caliente es una cosa que si usted sienta pues tiene que andar bastante como quien dice dos chones se anda y lo la regó porque la nalga no la va a tapar tiene que andar bien tapada para que no les no le caliente mucho la piedra al sábado entonces hay bella pregunta pregunta pero descansen mira ya no está lloviendo para que vayan para la mangana de otro lado por eso como para que vaya a rascar pues tampoco y entonces caminamos por abajo yo siento que un bejuco esa holga solo me recuerda cuando estaba viendo a mickey maw así le pone mickey maw en el país de la holga porque leen el país de la holga el fondo no si aquí es chulada señores miren si ustedes tiran de por cierto si ustedes tiran de un avión de arriba y se viene a caer en esta bejuquera no asienta que puchica tiren se van a ver si no se van a asentar de solos bueno pues si aquí continuamos con estos ánimos bien puestos señores porque nosotros así somos los voy enfocando de aquí de a un lado atrás para verlos como camina de aquí pero ya le voy dando el desenfoque para que ustedes no se me canse y viendo lo mismo va y lo mismo y cosas feas como pero vean los bichos adelante van estos bichos ahí van pues caminando y dicen que ellos pues pueden caminar todos modos es bien que me quiero poner la cámara frontal a ver cómo se ve no puede ser maldita tiene un buen teléfono y les agarra virus tampoco bueno pregunta para inteligente es un puente un bracher pregunta para inteligente vamos a ir a esa tumba tumba no no es tumba pregunta para inteligente pregunta para inteligente para usted este volado aquí es fuego es polletón y decía que era tumba si así le digo yo tumbados de tierra, tumbados de piedra tumba es que así le dicen aquí en guayapita si rellenito tumbado tumbado de grasa ay señor esta es la ventaja miren de este rillo porque esta la poza al fondo hasta ahí abajo y se viene uno a cocinar una parrilla de carne aquí no y eso es bueno porque se cuida la mentada el mentado medio ambiente ajá si yo sé porque tiene como cuatro no orale orale miren que es bichas mira le dice yo ando un hilo le dice la otra no yo un short traigo le dice estoy enseñando otra cosa que paso? no tampoco esos bichos ya los deje yo si que grandes están y me animo se llama desorden alimenticio cuando vas a vomitar no es del cuerpo vamos hablando del cuerpo desorden alimenticio es cuando usted tiene una una dieta no 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 adecuada es un desorden alimenticio y esta comiendo bueno nunca come solo de una cosa se llama bulimia 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 si las anorexias agarran los leven porque se ve gordo y estás pequeño yo vi una novela de eso las novelas se llamaban ätta magnetic glitter Que la bicha era así y se metía el dedo en la boca, por favor. No, eso fue en la novela de... ¿Dónde le pasa a ella? Sí, ella, porque ve novela. Y ya vio la historia. Espera, esperense, esperense, muchachones. Esa no le da a Bojón de Jaldea. Voy a pasar yo para allá y... Miren, señores. Qué chulada. Esto sí es chulada. Esto es bello, esto es bello. El puente. Pues aquí, miren, miren la vista que tenemos nada más para abajo. Solo observen, amigos, suscriptores. Pues tenemos una... ¡Ay, señor! Una agüita, pues, como quien dice algo acristanil... Acristanil... No es acristanilizada. Y también tenemos una cancha. Hay cancha. Olga, la toma sale muy movida, fíjate. Aquí en esta poza siempre se mantiene la llorona. Perdón, pues, ya no. ¿Todavía les es caso, ma? No, no hay quien dice que no es caso. No, hay brincas, pero voy a fallar. Sí, estoy bien. ¡Ey, tirámoslos un fútbolito! Ah, se van a tirarnos, no van a jugar entonces. Sí, mira la cara como que... Carolina, ¿qué me le pasa, hija? ¡Mama! Sí, los suscriptores están preguntando por qué venía diciendo que me lo moviera. Aquí ya le tiene pánico a la... Mentana, al tira. ¡Uy, señor! ¡Qué cara tan fea había ahorita! ¡Ven, güey, házlenos! La saliente trae las manos. ¿Apa ver a dónde las traía? ¡Aquí! ¡Tampoco, güey! Aquel, güey, lula, sí se divierte, mira Carolina. Allá estuviera usted con él, güey. Con el viejo, güey. ¡Vámonos ya, viejo! Se va a caer ya ahí. Pásale, Carolina. ¡Ay, sí! ¡Carolina! ¿Y por qué usted le tiene pánico a eso o a lo de las alturas y que menea mucho? Las alturas siempre he tenido miedo. Y esos los puentes tendríamos que hacernos con unos amigos zoológicos y hicieron exactamente lo que estaba haciendo él ahorita. Y abajo había unos montados lagartios. ¿Lagartos? ¿Y usted se sentía como entre la maleza? Como que decía, oye, me caigo de aquí y me van a hartar. ¡Mmm! ¡Tú sapas! ¡Tú sapas! ¿Ves? Tenemos una cancha, señores. Lástima que no hay quien. Lástima que no andamos por otra. No es mentira para retar a otro, como quien dice a otro canal, güey. ¿Qué podemos hacer aquí? Un juego. Inventemos algo aquí rapidito, así. Escóndelo, niños. No andamos por eso. Escóndelo bien. Ya lo tienen bien escondido, yo creo que sí. ¡Gobo! Así se llama el sueldo. ¡Ay, miren el viejo! Anda coqueto con la cara. ¡Oh, güey! ¡Guay, el tesoro ha perdido! Que todos se tapen los ojos y... ¿Y Juan te lo esconda? No, Juan no puede. No, Juan no es que nos tape los ojos. Sí, porque yo... No, pero lo voy a caer en un mantel. ¡Vaya, pues todo va a ir a ver por allá! Juan tiene que andar. Juan Juan no lo va a decir, nomás. No, yo voy a andar como quien dice, como la águila. ¿Por echarme el ojo? ¡Déjame la prueba! ¿Va, pues? ¿Vaya? Yo voy a esconder... ¡Nadie va a esconderme! ¿Ves para dónde estamos echando? Bueno, nadie va a ir a ver. Y ahí, pero a la vez quiero aprovechar para saludar a los amigos suscriptores. Saludos para María Escalante, también saludos para Edith, para Neidy. ¡Para Neidy! Saludos para Neidy. Saludos para la hermana de ella también. ¡Catherine Reyes! ¡Para Catherine Reyes, señores! ¡Qué gran amiga! La suegra, yo la suegra le digo, saludos para la suegra, para Betty. Y aquel hombre que va allá ahí. ¡Ah, mentira! ¡A ver, Iván! ¡Hola, muchachos! ¡Ya pueden ir a ver! ¡Saluditos ayer también para la amiga de Edith! ¡A 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 la amiga de Edith y su esposo! ¡Y la competencia arranca en 1, 2, 3, ya! ¿Y qué va a ser el premio? ¡El premio! ¿Y qué vamos a buscar? ¿Y qué vamos a buscar? ¡Ah, sí, Iván! ¡El anillo! ¡Ah, la gran puta! ¡El que andaba aquí! ¿De qué era? ¡Era un signo de interrogación! ¡Ah, el signo de interrogación, mamá, buscás! ¡Va, por boca, va! ¡A la cuenta 2, 3, ya! ¡Holga! En verdad yo no sé dónde lo escondiste, por... En una cajita de chijarri. ¡Ah, una cajita de chester! ¡Mira, la caroja lo agarrando, por... ¡A preguntándole estaba a la Olga yo a dónde lo escondiste! ¡En una cajita de chester! ¡El premio para la cara! ¡Dale un beso al pollo! ¡Ay, qué rico se va a ver eso! ¡No, hombre! ¡No, de chocolate ya! Yo peje que estuardo lo iba a hallar. ¿Y qué le iban a dar allá a los estuardos? Este güelo le está como... En Semana Santa, cuando viene Santa. ¡Vaya! El de... El... Vamos a... ¡Hoy sí va a haber premio! ¡Vamos a... ¡Y vamos a bailar! ¡Algo que está el perro! Fíjense lo que van a hacer ahorita, fíjense. ¡Vaya! Y este lo van a hacer porque si nosotros perdemos, ustedes lo van a poner en un retorno. ¿A todo eso? ¿Y de las papitas un poquito más? No, este no. No, este, 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 déjalo. Sí, ese es palito grande, déjémoslo. ¡Vaya, entre los dos se lo van a comer! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Premio! 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 Como ella, ella como puso de volados, se puede hacer penitencia también. ¡Ah! ¡Juguemos entre todos! ¡Premio! 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 ¡Sí! ¡Muchas salidas va a tener el último carro! ¡Sí! ¡Sí! Ya puse mi juego, al que quieran inventen otro. No lo hicieron, porque no lo hicieron, porque no lo hicimos todos. ¡Pero coman chiste, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Era como así de chiste. Tenía lógica, porque no que entré a los dos. Ya, vamos a ver que ese poco chicle se le va a pegar al churro. ¡Ja, ja, ja, ja! Y después cuesta. Le metí un mollo y una muela. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, lo escondió el hijo del gulme. ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Ejá! ¡Premio! ¡Premio, te lo vamos a recoger! ¡Aboja más a la mano! ¡No! Póngalo en una bolsa de churro. ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Sí, está bien! ¡Bien! ¡Espérate! ¡Yo esto me lo comí! ¡Ah, vamos a ver! ¿Cómo está? Yo creo que ahora todos vamos a ir con gases para la casa. ¡Vaya! La cosa es que tienen que levantar eso solo con los mentados labios. ¡Ja, ja! ¡No se va a poder! ¡Ok! ¡No se puede! ¡Yo con el chicle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, sí! ¡Y a la hora que se lo pase el otro! ¿Quién va a ser el que va a levantar entonces la lamentada tapa de abajo? ¡Esto va a pasar a la Olga! ¡La Olga a la Andrea! ¡La Andrea a mí! ¡Esto va a... ¡Estuardo se prepara! ¡Entonces ponemos en línea! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se vio como... ¡Hijo! ¡Se quiebra! ¡Se quiebra va! ¡Con la mano, hijo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Con la mano le va a pasar! ¿Cuál era la lógica de dejarlo allí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esa era mi pregunta! ¿Cuál era el chiste? ¡Esto no! ¡Vaya! ¡Están enteros todos! ¡Vamos! ¡No vamos a comer! ¡Es un parreto! ¡No, hombre! Amigos secretores, pues, si ustedes, pues, desean ponerle un reto a estas bichas, pues, aquí se pueden comunicar con nosotros, retos que ustedes quieran, también, ¿no? ¡El que no volte tiene penitencia, querido! ¡Y la penitencia pon adelante! ¡Aja! Para que después no anden con el budín, que denme dos coras vueltos y que después den que... ¡Aja, una vuelta entera a la cancha! ¡Una vuelta completa a la canchita trotando! ¡Ja, juro! ¡No, mentira! ¿Bien? ¡Vuelta entera, pero con otra, con una muchacha encima! ¡Oh! ¡O si es muchacha, con un hombre con otro encima! ¡Pero que aguante! ¡Démosle, pues! ¡Vamos, honga! ¡Ay, ellos que... ¡Ay, si quieren besar! ¡Mmm, qué rico! ¡A ella no me le vaya a topar los labios, pues! ¡Ay, esta bicha! ¡No, no, no! ¡Ya cayó! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Es que ella la soltó! ¡Yo la estaba con la... ¡Dale, pues! ¡Vamos a ver! ¡Rapiti! ¡Ya le arrancó la mitad, vos! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ay! ¡No, no! ¡Le buntó la cuantela! ¡Jijiji! 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 ¡A la caro, cómo no le va a quedar si la... ¡Jijiji! ¡Ay, ella comerse la quiere! ¡Vaya! ¡Vaya, Carolina! ¡Claro! ¡Carregaste! ¡Se me quebró! ¡No, pero él no! ¡Nosotros qué culpa, vos! ¡Ella la va a llevar en el ojo! ¡Jijiji! ¡Vaya, esta burrita, pues, es carguera! ¡No, porque se me... ¡No, no, él no me dice! ¿Y qué tal? Sí, creo que a la Andrea se puede llevar, Carolina. Pues se quiere llevar al viejo. ¡No, no, no! Este bululo está como... ¡Ah, si quiere, hija! ¡Sí, yo pesa más! ¡No, pesa más la Andrea que yo! ¡Sí, sí, fíjese! ¡O monte, es unas dos piedras de al lomo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va trotando, va trotando, hija! ¡Vaya, ya le cayó, ya le cayó! ¡Vaya trotando! ¡Vaya trotando! ¡Cuando va a meterlo en mano! ¡Eso, eso! ¡Ya le voy a meter por allá! ¡La yegua es una locura! ¡En todos modos, no las yeguas así son, pues! ¡Las yeguas tienen el derecho de brincar si quieren! ¡Me pilla el grito! ¡Eh, tíguelo, le parezco como que... ¡Como que pito fiestero le hace! ¡Vamos, Carolina! ¡Yo sé que usted puede! ¡Ya, pues, que no se vaya riéndose! ¡Arregla, arregla! ¡Yeguita vieja, qué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Métale en la escuela! ¡Póngale en la escuela, eso! ¡Póngale en la escuela, en las piernas! ¡Eso, eso! ¡Pero ella va trotando, dice! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vaya, Carolina! ¡Ha cumplido! ¡Un pie mayor! ¡Sí, fíjate! ¡Sí, fíjate! ¡Por qué esa escuela no lleva ni a parejo, ni ensillada, ni nada! ¡En el puro filo! ¡El lomo lo llevaba! ¡Más allá cargaría como que es pítona, así! ¡Bueno, señores! ¡Esto se puso bueno! ¡Y así que, mejor! ¡Continúa! ¡Los vamos y yendo para otro lugar! ¿O para la casa? No, vámonos para la casa. ¿Los van para la casa entonces? Sí, para la casa. ¿Y regresamos? ¡Y ya se sigue también! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! Para que la Carolina pues se sienta a un... ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último pues! ¡Que empiece de aquí! ¡De aquí! ¡No! ¡No! ¡Usted lo votó! ¡Que empiece el que lo votó! ¡Que empiece el que lo votó, dice! ¡Este pollo para dónde? ¿Le va a pasar que uno supuestamente al pollo? ¡Tiene que ponerlo! ¡Ya está la penitencia! ¡Ya está la penitencia! ¡Y esto va a estar en vivo, señores! ¡Y los vemos! ¡Hasta el próximo!